Melisa Charra formuló una denuncia por violencia familiar el día viernes 16 de febrero en contra de su expareja, Adrián Cañete, quien a la fecha se encuentra imputado y detenido por los delitos de lesiones leves calificadas, violación de domicilio, amenazas y robo. Se le receptó declaración como imputado a Cañete y se ordenaron la realización de pericias psiquiátricas y psicológicas en su persona. Doctor, tenemos entendido que la damnificada había solicitado un cambio de carátula, ella quería que se identifique el caso como un intento de femicidio. No ha habido una solicitud formal en el expediente, es una cuestión jurídica en cuanto a la calificación legal de la conducta, que corresponde a la hora de calificar una conducta evaluar todas las pruebas y todo el contexto en el cual se ha desarrollado, que es en lo que estamos trabajando. Ella decía que tal vez se había sentido como revictimizada por toda la situación, de que le tomaron fotos, tuvieron mucho tiempo declarando y después también le dieron el botón antipánico. Esto es un protocolo que se sigue y en todos los casos es igual. Sí, es un protocolo, en todos los casos es igual. Lamentablemente se produce esta revictimización, el botón hay que retirarlo en San Francisco, donde dan todas las instrucciones para su utilización. Obviamente el tema de venir a declarar y estar recordando una situación traumática también es revictimizante, pero no existe otra forma de hacerlo. Y doctor, con respecto al agresor, tenemos entendido que se llegó a devolver el celular, ¿es así correcto? Sí, esta persona, el imputado Cañete, entregó el celular acá en la guardia de la comisaría. En ese momento se le notificó la medida de impedimento de contacto que había sido ordenada luego de receptada la denuncia. La detención, que es una medida de coerción personal que tiene naturaleza cautelar, es decir, ¿por qué se detiene una persona cuando su libertad implica un riesgo para el proceso? Y para ordenar la detención es necesario contar con un cúmulo de pruebas. Entonces, lo que contamos en un primer momento es con la denuncia, con un relato, con un hecho que es puesto en conocimiento de la policía y de la justicia por parte de la víctima. Lo que hicimos en los días posteriores a la denuncia fue justamente receptar los testimonios y valorando el tema del riesgo procesal, se ordenó la detención el viernes 22 de Arencañete. ¿Y él continúa detenido? Él continúa detenido, alojado en el servicio penitenciario.